Este martes se reportó un fuerte enfrentamiento entre policías y sujetos armados en Coyomeapan. La Gresca tendría un trasfondo político electoral. Una célula de la Policía Estatal de Puebla se enfrentó a sujetos armados en el municipio de Coyomeapan, en la Sierra Negra del Estado. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, los hechos se registraron alrededor de las 18 horas del 9 de mayo. Y que una vez que esta persona que conducía esta camioneta de color roja advierte la presencia de los elementos de la Policía Estatal, enviste en un primer momento a esta patrulla de la Policía Estatal. Esta unidad está identificada con el número económico 1790. Posteriormente, en ese momento empiezan a realizar diversos disparos de arma de fuego. La camioneta de color roja se echa de reversa e impacta a una segunda camioneta. Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta refirió que este enfrentamiento tendría un trasfondo político electoral. Es un tema de origen político, sí, esa es la verdad. Inconformes con resultados electorales. Bueno, desde la campaña se expresaron con mucha violencia y después los resultados no los aceptaron. Hay un conflicto ahí muy fuerte que hay que resolver también políticamente, pero hoy es jurídico y es de seguridad pública. Y es de impedir que se propale la impresión que solo a través de armas se van a resolver los asuntos sociales. Cruz Luna relató, de acuerdo al Partido Informativo, que los civiles armados intentaron huir del lugar, pero no lo lograron y ahí comenzó otro ataque. Después de haber realizado diversos disparos, el chofer que conducía esta camioneta de color roja y otras personas descienden de la misma y huyen hacia la maleza, continuando, relacionando disparos en contra de los elementos de la policía estatal, pero se quedaron en el lugar diversas personas, aproximadamente nueve de ellas. Una de ellas que permanecía en la batea de esta camioneta de color roja, herida por proyectiles de arma de fuego. Esto es sin tener la certeza quién realizó estas lesiones. Aunque en redes sociales ha trascendido la muerte de al menos tres personas, esto no ha sido confirmado por ninguna autoridad. Al momento de salir del lugar de los hechos, no se tenía la determinación de que alguien hubiera perdido la vida. Se tenían identificadas personas lesionadas por proyectil de arma de fuego, pero no teníamos identificado que alguien hubiera perdido la vida en ese lugar. De este enfrentamiento resultaron ocho personas detenidas y el aseguramiento de tres armas de fuego, una de ellas tipo escopeta, un revolver y un rifle. Los hechos serán denunciados ante la Fiscalía General del Estado. Para las noticias, Maribel Espinosa. Aunque el presidente municipal de Acatlán de Osorio, Arturo N., fue detenido este pasado 9 de mayo, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que esta comunidad tiene gobernabilidad. En conferencia de prensa, el mandatario evitó brindar más detalles sobre esta aprehensión a cargo de la Fiscalía General del Estado, ya que advirtió que podría afectar la validez de los elementos jurídicos que impulsaron esta detención. No obstante, refirió que hasta el momento el estatus legal del alcalde de Acatlán es como presunto responsable, ya que no ha sido vinculado a proceso. Y justo a casi un año de su formación, así luce actualmente el socavón en Santa María Zacatepec. La zona continúa siendo monitoreada. La tarde del 29 de mayo de 2021 marcó un antes y un después para pobladores y campesinos de la Junta Auxiliar Santa María Zacatepec, perteneciente al municipio de Juan Cebonilla, con la formación de un gigantesco socavón. A casi un año del extraño fenómeno natural, de lo que fue un atractivo turístico y una parada de curiosos, ya no queda nada. Las calles aledañas están prácticamente desiertas. Solo el paso de algunos pastores con su rebaño y la presencia de pocos trabajadores del campo que labran sus tierras, marcan el paisaje del socavón cuya vista de los volcanes enmarcan el contexto. En la zona permanece personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, en un camper de monitoreo. En lo que respecta a la vigilancia, no hay policías municipales, pero sí elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Aún se conserva el enmayado de 1,700 metros de perímetro para evitar el paso de curiosos. Algunos ejidatarios afirman que gracias a las lluvias, sus cosechas han sido positivas. Se ha cambiado ahorita por la agüita que no le ha dado y las milpiadas estaban secando. Como ya le dio la agüita, pues ya ahorita ya empiezan a sembrar varios. Pues aquí se siembra la milpa, alfalfa, verdura, pura verdura acá se siembra. Se da el capulín, todo se da. Acá otra cosa ya no. A tapar el socavón, porque dicen, no, voy a quitar este unos vejes de tiro y hay que tapar el peluche. No, necesita el que mande, el mero que debe, o sea que el gobierno va a saber si no, a lo mejor no lo van a dejar. Desde las alturas, el socavón se observa sin novedades. Prácticamente conserva sus dimensiones. La presencia de aves se incrementó, las cuales descienden para beber agua. El color del agua se torna en un tono verde y azul oscuro. Ya no se observa una especie de lirio. Las noticias intentó contactar a la familia Sánchez-Xalamiwa, que perdió su vivienda tragada por el socavón, pero no quisieron dar alguna declaración sobre su reubicación y si las autoridades los indemnizaron. Y los pobladores que colocaron sus puestos de comida como Baltasar y Marisela, quienes hicieron famosa a la llamada gordita socavón, dejaron su casa de la zona para trabajar por las mañanas en otro oficio, ante la falta de clientela. A casi un año de la formación del gigantesco socavón de Santa María Zacatepec, aún hay presencia de la Policía Estatal de Puebla, la cual busca inhibir la presencia de curiosos para que no se tomen fotografías en este hundimiento que continúa enmayado para los visitantes. Con imágenes de Luis Antonio Hernández para las noticias, Genaro Cepeda. Son las seis de la mañana con 19 minutos. Ahora vamos con todos los detalles de las estrategias de seguridad en el reporte 4.1. Este es el reporte 4.1. Por violentar a su pareja y atacar sexualmente a sus hijastras, fue vinculado al proceso José Carlos N. por los delitos de violencia familiar, violación equiparada y abuso sexual. Este sujeto cuenta con dos denuncias. La primera el 13 de abril pasado por agredir físicamente a su pareja y la segunda por ataques sexuales a dos niñas, una de 10 y otra de 12 años, ambas hijas de su pareja. José Carlos N. permanecerá en prisión preventiva como medida cautelar. Daniel N. recibió la sentencia más alta en Puebla por el delito de violencia familiar y lesiones. Este sujeto pasará 12 años, cuatro meses por agredir a su concubina. También tiene una sanción de 20.069 pesos y otra por reparación de daño en favor de la víctima de 80.060 pesos. De acuerdo con los hechos, el 22 de marzo de 2018, al interior de su domicilio en la colonia Revolución Mexicana de la ciudad de Puebla, Daniel N. amarró a la víctima para agredirla físicamente, provocándole, entre otras afectaciones, la pérdida de piezas dentales y una herida en la mano producida por un arma blanca. Alejandro N. fue detenido por policías del municipio de Puebla por el delito de robo a casa habitación en la colonia Coyopotrero. En otro hecho, en la colonia Parque Industrial 5 de Mayo de la capital, fue asegurado Leonardo N. por presuntos delitos contra la salud. Ambos fueron remitidos ante la autoridad competente. Para las noticias, Maribel Espinosa. Estas son las historias de la madrugada. Detienen a custodio del Cerezo de San Pedro Cholula por traficar estupefacientes dentro de las instalaciones penitenciarias. Durante el transcurso de la noche, trascendió la versión acerca de la aprehensión de un jefe de grupo de nombre Roberto, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo C5. El elemento de seguridad y custodia penitenciaria fue asegurado en presunta flagrancia. Por ello, estaría de la autoridad ministerial comprobar los delitos de los que se le acusa para afincarle las debidas responsabilidades. Todo indica que incurrió en delitos contra la salud y delitos cometidos por servidores públicos. Será en las próximas horas, cuando las autoridades confirmen esta detención y un juez de control califique, de legal o no, la detención y presencie la formulación de imputación para vincularlo a un proceso judicial. Un choque por alcance se registró en el Boulevard Atlixco y la 31 Poniente. Hay un automóvil tipo hatchback que circulaba con sentido al circuito Juan Pablo II se impactó en la parte trasera de una unidad tipo sedán, lo que ocasionó daños en ambos automotores. Conocidos y familiares de los dos conductores comenzaron a llegar para brindar la debida ayuda en lo que acudían las autoridades en materia de vialidad. Los operadores de los automóviles accidentados los señalizaron ya que debido a la hora y el lugar en el que se encontraban podían verse involucrados en otro percance. El personal de tránsito municipal fue informado para que llegara a realizar el peritaje correspondiente y determinara la responsabilidad de los mismos en el choque. Vecinos de la colonia Conjunto Satélite exigen la intervención de las autoridades municipales para detener la inseguridad que los aqueja a consecuencia de la gente que vive o pernocta en las laderas de la barranca de la colonia Álamos Vista Hermosa. Los habitantes señalan que estas personas, además de vivir en cuevas o improvisadas bocilgas, se dedican a ingerir alcohol y sustancias psicoadictivas e incrementar la inseguridad de la zona ya que asaltan a transeúntes e incluso hacen sus necesidades fisiológicas en la vía pública. Asimismo, prenden fogatas y generan contaminación, afectando a adultos y menores de edad por igual. Y aunque han tratado de alejarlos del lugar, los malvivientes regresan y continúan sus fechorías sin que las autoridades garanticen la seguridad de los habitantes. Incrementa el riesgo en autopistas de Puebla, ahora por el exceso de velocidad con el que operan transportistas para evitar ser víctimas de la delincuencia. Así es como en ocasiones, a toda prisa deben continuar su paso. La autopista México-Veracruz o 150D se ha convertido en una vía de comunicación sumamente peligrosa, no solo por los accidentes, sino también por la inseguridad. Recientemente se han registrado asaltos en tramos como las cumbres de maltrata. Un testigo describe cómo ha visto operando a quienes cometen el ilícito. No, así que digamos directamente no, pero sí me ha tocado ver cuando ya lo están descargando. Sí, peligrosísimo, diríamos. Los propios operadores de transporte de carga tratan de evitar hablar del tema por temor. No, pues sí está peligroso el tramo este, pero nada más, donde quieras igual. Así es como la actividad de transportistas es ahora de alto riesgo por las implicaciones de peligro a las que se ven expuestos. Gracias por continuar con nosotros. Se reportó otro desafortunado hallazgo en Tlaxcala. Se trata de un hombre sin vida, ahora en Santa Isabel de Tatlauca. En el estado de Tlaxcala continúan las ejecuciones y el hallazgo de cadáveres en diversos municipios. La noche del 9 de mayo, el cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 30 años de edad fue localizado a un costado de la carretera Santa Águeda, Valquírico, a la altura del municipio de Santa Isabel, Tetatlauca. La víctima presentaba dos impactos de arma de fuego y vestía pantalón de mezclilla negro y gorra roja. De acuerdo a reportes preliminares, habría sido ejecutado en otro lugar y abandonado en el acotamiento carretero. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del estado de Tlaxcala realizaron las diligencias correspondientes y recolección de indicios. Cabe mencionar que en menos de 24 horas fueron ubicados tres cadáveres con huellas de violencia en diversos municipios tlaxcaltecas. Para las noticias, Genaro Cepeda. Por la procesión de la Virgen de Ocotlán programada para el lunes 16 de mayo en la capital del estado, el gobierno de Tlaxcala hizo el llamado a los feligreses para reforzar los lineamientos de cuidado a la salud por COVID-19. Autoridades reiteraron la importancia de adoptar las medidas preventivas como el uso adecuado y obligatorio de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y evitar saludar de mano obeso, entre otras medidas que ya todos conocemos. De acuerdo con el recorrido que dio a conocer la diócesis de Tlaxcala, la tradicional bajada de la Virgen iniciará a las 2 de la tarde luego del mensaje que emitirá el obispo Julio César Salcedo Aquino. Por lo anterior, también exhortaron a todos los automovilistas a tomar vías alternas con el objetivo de evitar contratiempos y disminuir afectaciones por tráfico. En el marco del Día de las Madres, el INEGI presentó nuevos datos respecto a este importante sector de la población. Escuche usted. Este 10 de mayo celebramos uno de los días más importantes para los mexicanos, el Día de las Madres. Ante esto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó algunas cifras correspondientes a las mujeres que tienen la dicha de ser madres en el país. Cabe resaltar que en promedio las madres mexicanas tienen 2.2 hijos o hijas según el censo más reciente. Además, el 48% de las madres en el país reportaron estar casadas, 23% viven en unión libre, 10% son viudas, 9% informó estar separadas, 7% son solteras y 3% divorciadas. El 57% de las madres del país cuenta con educación básica, 19% ha cursado la educación media superior y 17% tienen educación superior. Por el contrario, 7% de las madres reportó no contar con ningún nivel de escolaridad. Finalmente, el 41% de las madres en el país son económicamente activas, esto según cifras de 2020. Y la siguiente es una historia, la de Cristina, una de tantas madres de familia quienes salen todos los días a trabajar teniendo como principal motivo su familia. El día de celebrar a las reinas de los hogares, esos seres maravillosos que sin duda están en las buenas y en las malas. Se trata de las madres, esas mujeres valientes, incansables, luchonas y que todos los días demuestran el cariño y amor del que están hechas. Es el caso de Cristina Calvario, madre de familia que todos los días sale a las calles de Puebla para ganarse honradamente la vida. Ahorita esperemos que sí, que aumente que aumente y eso nos ayude porque ve que la economía ha estado muy tranquila, muy mala, no hay dinero. Su familia es el principal motivo para salir adelante. Es madre de dos hijos y cuenta con el apoyo de su esposo. Ah, sí, son mis hijos, mi esposo, bueno, sí, la familia. Desde muy temprano, Cristina inicia su jornada con la esperanza de llevar el sustento económico al hogar y es que desde el inicio de la pandemia por COVID-19, su situación económica se ha visto severamente afectada. Normalmente empezamos como a las nueve, de nueve a seis porque como van a la escuela ella la pasa a traer a la escuela. ¿Qué hace desde la mañana? ¿Cuáles son sus actividades desde que se despierta? Pues preparar lo del hogar, lo de la comida, las tortas y de ahí pues ya venirse a trabajar. Conseguir salir adelante no ha sido una tarea fácil. Cristina ha tenido que enfrentar duras batallas. Pues trabajando, trabajando y pues echándole ganas porque ve que todo está bien caro ya y que diga, pues nada más que trabajar. ¿Le ha costado mucho? Pues meses, bueno, año, como hace dos años, cuando empezó esto, sí, porque mi esposo se había enfermado de lo de la enfermedad y pues sí hubo drogas, nos endrogamos de dinero, pero gracias a Dios ahí vamos. Y aunque no será como otros años, para ella pasar este día trabajando en compañía con su familia es gratificante. ¿Y cómo se siente pues este día su sentir como madre? Pues feliz, porque tengo a mis hijos a mi lado. Lo más importante, ¿no? Sí, es lo más importante y tener salud. Perfecto. ¿Y cómo van a celebrar este día, aparte de trabajar al ratito en casa? Pues una comida sencilla, pero pues sí, al ratito en casa. Pero todos en familia. Ajá, en familia. Como Cristina, este día rendimos honor a todas aquellas mujeres que son mamás y no nos queda más que decirles feliz día de las madres. Con imágenes de Miguel Hernández, para las noticias, Franco Arteaga. Siete de la mañana con 16 minutos, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, felicitó a todas las mamás poblanas en su día. En su mensaje dijo que son los pilares de los hogares y quienes educan en valores a la familia. Pidió a quienes son hijos festejarlas y venerar su amor con respeto y gratitud. Respetemos a nuestras madres, querámosla mucho. Tengamos el más grande amor por ellas que es el amor más puro, el que se tiene por una madre. Felicito a todas las madres poblanas, a todas, a todas, de todos los segmentos sociales. siete de la mañana con 17 minutos, este 10 de mayo incrementó la afluencia de visitantes en panteones de la capital poblana. Ella es Julieta y decidió visitar a su suegra este 10 de mayo. Junto con su familia desde temprano llegó al panteón municipal. Venimos a limpiar la tumba y igual a renovar la cruz y traemos flores, veladoras y se regresaron por unos botes que se nos olvidaron. Y ya ahorita vamos a estar un rato con nuestra familia. Al igual que sus seres queridos, sabe que este día es importante también para su esposo y por esa razón está con él. Venimos mi cuñado, mi suegro y mi hijo y yo. estar un rato y ya de aquí nos vamos a comer con la familia. ¿Para celebrarla usted? Ándele. Y es que para ella el Día de las Madres representa recordar que pudo realizar el milagro de la vida, pero también a quienes lamentablemente ya la han perdido. Es así como una afluencia estimada de 40 mil personas estarían acudiendo a este del panteón municipal este 10 de mayo que se suma además a las visitas en poco más de 33 panteones que tiene Puebla Capital. Una manera de recordar a aquellas mamis que se han adelantado en el camino pero que siguen en nuestros corazones. ¿Qué tal Gil? Muy buenos días a ti, a Loli y a todo el teleauditorio. Pues sí, me encuentro en la avenida José María Lafragua, prácticamente en la intersección entre la colonia Tres Cruces y también la zona del infonavit Xilotzingo, donde vamos a pedirle a Luis Antonio Hernández que nos muestre este enorme bache que vaya que supera el metro de diámetro. Es un grande y un pequeño que están justo en medio de esta vialidad y nos llama la atención que precisamente esta avenida de Lafragua pues es una de las más rápidas en esta zona que conecta prácticamente a la ciudad con el periférico ecológico, la zona de Valsequillo y pasa el transporte público. Ya vimos a varios que han caído. Ahorita estamos esperando precisamente a que cambie el semáforo para que nos muestre Luis Antonio pues como alguien que viene a gran velocidad que se impulsa pues prácticamente va a caer. Ahí vemos unidades del transporte público, también particulares que le van a hacer la parada a una unidad. Vemos como pues prácticamente no la pueden librar. Vean, ahí medio maniobra la combi y bueno pues esto esto está en la avenida José María Lafragua se hace el llamado a la autoridad correspondiente al ayuntamiento de Puebla para que venga a este punto porque vaya que hace falta. Ya nos encontramos varios en la ciudad pero este nos llamó la atención por el tamaño así que si circula por de CU con dirección a Valsequillo hágalo con mucho cuidado porque se puede volar una llanta en este punto. Sin duda y sabes que que con tanta afluencia vehicular pues evidentemente estos dos baches se van a unir y van a ser uno más grande que puede causar también afectaciones a las unidades vehiculares. Genaro, muchas gracias nos vemos y escuchamos más adelante. Estamos justo en la 14 Oriente calle Montevideo muy cerca precisamente de donde confluye la Vicente Suárez y es que esta vialidad se ha convertido en un caos principalmente en Olas Pico parece ser tierra de nadie mientras algunos se detienen para realizar la compra de algún alimento evidentemente también tienen derecho a hacerlo sin embargo esto afecta la circulación otros más optan por circular en sentido contrario al que está establecido no sólo están las flechas colocadas en el piso pintadas digamos sino también está un señalamiento en las paredes a pesar de ello algunos operadores principalmente de transporte colectivo utilizan estas vialidades como atajo y circulan en contraflujo nos compartieron precisamente un video de lo que ocurre en ciertas horas del día en las que es imposible circular tanto quienes vienen tomando una especie de atajo de una plaza que está en la zona para poder cruzar la 14 oriente los que vienen sobre la 14 y quienes definitivamente toman este atajo que hacíamos referencia y que se ha convertido ya en un problema a esto le sumamos que muy cerca está la escuela Simón Bolívar de la que también nos han hecho ya referencia mientras estábamos en este lugar y que la circulación es imposible no hay forma de pasar por ello es que hacen un llamado exhaustivo a las autoridades para que acuda personal de vialidad y se puedan tomar cartas en el asunto prácticamente cada quien circula por donde quiere y como quiere en este lugar oye eso es por obras ¿no? si se están haciendo algunas desviaciones por eso algunos vehículos están tomando estos atajos o esta forma de buscar reincorporarse a la 14 Oriente pero es un problema prácticamente no hay paso de ida y vuelta todo el mundo se queda embotellado y no hay forma de continuar a esto le sumamos la problemática de la escuela muchas gracias Héctor estaremos pendientes pues en lo que no terminan las obras creo que si es importante que lleguen agentes de vialidad porque ahí veíamos la imprudencia de uno de la combi y un particular ninguno se mueve y ninguno pasa por Dios en alguien tiene que caber la prudencia no hay un espacio pues por donde si definitivamente es un problema grave también lo consideramos entonces como un asunto pendiente esperemos que se puedan tomar cartas en el asunto lo antes posible así es muy bien muchas gracias Héctor que tal Gil Loli muy buenos días nueva cuenta pues si me encuentro para ser exactos en el centro escolar niños héroes de Chapultepec en el acceso que está ubicado en la calle 10 sur y la 17 oriente donde pues a partir de las 8 de la mañana se está llevando esta jornada de vacunación que como bien dice solamente menores de 12 años a 14 años cumplidos no deben tener menos de 12 ni más de 14 exactamente de 12 a 14 años la brigada Correcaminos también personal de la SEP y también Secretaría de Salud están en este punto de vacunación donde cabe mencionar que es importante que los padres de familia acudan con la carta responsiva la cual pueden imprimir a través del portal mi vacuna punto go punto fue en este lugar pues prácticamente los padres de familia acuden con sus pequeños con sus hijos ya algunos adolescentes de 12 a 14 años y vamos a ver si podemos platicar con una una mamá señora cómo está muy buenos días oiga pues hoy trae a su pequeño o a su hijo mejor dicho a vacunar cómo se siente hoy pues ya más tranquila porque ya van a recibir la vacuna oiga cómo fue la logística qué documentos le pidieron pues la cura el comprobante de domicilio la carta de autorización y este la este documento donde viene el QR para registro oiga hacer el llamado a los padres de familia pues para que se animen y traigan a sus hijos claro que sí es una responsabilidad de nosotros que ya estén más asegurados con la vacuna para que ya no haya mayor riesgo para ellos perfecto oiga cómo se llama su hijo Luis David y ella vamos a platicar contigo Luis oye cómo ha sido todo este tiempo dos años de pandemia y hoy por fin quien te vacuna pues muy feliz de estar acá porque ya voy a estar con más confianza de estar con mis compañeros ya platicar más con gusto ya que ahora ya me van a vacunar ya estoy más seguro ya con la vacuna ya estoy mejor ya estoy mejor perfecto pues oye hacer el llamado también a tus compañeros de escuela o más chavos que vengan sí que vengan a vacunarse porque es muy muy importante para que ya todos estemos muy ya estemos seguros para que ya toda la población ya tenga la vacuna ya todos ya está todo en la normalidad ya excelente pues muchísimas gracias gracias que tengan buen día vamos a seguir observando esta fila que vaya que la respuesta de los padres de familia y también los menores ha sido positiva mencionar que en Puebla Capital son cuatro los puntos como bien decía son los centros escolares también otros municipios donde se lleva a cabo la vacunación es en Atlixco en también la zona de San Martín Texmelucan son 7.7 cordes y ya lo saben tienen que venir con la documentación necesaria la carta responsiva el CURP y el llamado es de a partir de este 11 de mayo hasta el próximo 13 de mayo en un horario de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde Loli pues me llama la atención que los menores y también sus padres están respondiendo porque las jornadas pasadas que tocaba a 18 y más pues no era tan positiva pero hoy sí prácticamente la gente se ha dado cita Loli oye pues felicítenos a las mamás quienes están ahí formadas del día de la madre y a los chavos porque pues sí están acudiendo y efectivamente es en Puebla Capital zona conurbada y San Martín Texmelucan los puntos para la vacunación desde hoy hasta el próximo viernes muchas gracias Genaro y ojalá te traigas pues varios testimonios porque esto fue muy complicado para los alumnos estar tomando clases a distancia para los papás otro tanto y para los maestros ni te digo así es Loli pues sí hace ratito platicábamos con algunos incluso hubo el proceso de transición o el cambio de primaria a secundaria y prácticamente no se despidieron sus compañeritos de sexto grado es la mayoría de lo que nos dicen los chicos de 12 a 14 años la graduación y todo bueno y además también un problema conseguir las vacunas que también se llevó un buen rato muchas gracias Genaro seguimos atentos Gil Loli nada más rápidamente algo se me pasaba que los menores que tengan pues alguna reacción con la vacuna ya sea fiebre pueden faltar ella la CEP informó que la falta está justificada los que vinieron a vacunarse y en caso de sentirse mal pueden faltar el día de mañana exactamente nos vemos muy buen día gracias vamos a ponerle emoción Loli ya casi nos damos y efectivamente hay que checar cómo están las condiciones climatológicas es muy importante porque van a venir afectaciones para gran parte de la República Mexicana ojo rachas de viento precipitaciones canales de baja presión línea seca muchísimos sistemas estarán afectando a la República Mexicana en estos momentos estamos teniendo también posibilidad de formación de torbellinos para toda la zona noreste del país principalmente Coahuila, Nueva Luna y Tamaulipas rachas de viento muy fuerte de 80 a 100 km por hora aproximadamente además esta línea seca junto con el canal de baja presión estará chocando junto con el aire caliente que es la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico Golfo de México y estarán provocando rachas de viento muy fuertes precipitaciones las cuales vendrán acompañadas de descargas eléctricas y también posible caer el granizo como se los dije ayer y también el resto de la semana que pasó pues estarán teniendo los granizos diferentes tamaños y hay que estar al pendiente de todos estos cambios va a continuar el calor para gran parte de la República Mexicana debido a la humedad que está entrando y también porque estarán chocando con el anticiclón a niveles medios de la atmósfera los cuales estarán generando las ondas de calor y no permitirán que la temperatura descienda de 35 grados centígrados o sea que va a ser muchísimo calor todavía lo que resta de la semana para la capital poblana también tenemos toda la información y podemos ver que Puebla en estos momentos registra valores de 13 grados centígrados no hemos subido desde que iniciamos el noticiero continúa un poco fresco el ambiente sin embargo a las 3 de la tarde incrementará la temperatura tendremos un ambiente caluroso con máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 10 y 9 también con un cielo totalmente despejado para todos nuestros estados colindantes tenemos más información y pongan mucha atención porque hoy Pachuca estará registrando una temperatura mínima de 11 grados centígrados la máxima será de 23 con un cielo parcialmente nublado para Toluca desde los 9 hasta los 24 tenemos a Valle de Bravo parcialmente nublado un ambiente por supuesto de caluroso muy caluroso mínimas de 16 y la máxima de 30 a 31 grados centígrados Tulancingo parcialmente nublado Tlaxcala les dijo adiós a las nubes que salga el sol porque estarán teniendo un cielo totalmente despejado mínimas de 9 máximas de 26 grados centígrados Ciudad de México continúa con alerta amarilla principalmente para 6 alcaldías donde estarán registrando temperaturas muy elevadas de 28 grados centígrados Cuernavaca parcialmente nublado con mínimas de 17 y máximas de 33 a 34 mucha atención para este lado del Golfo de México porque la temperatura para Tuxpan y Veracruz estará parecida de 31 a 32 grados centígrados parcialmente nublado y en Jalapa una mínima de 16 y la máxima de 23 con un cielo parcialmente nublado hasta aquí toda la información de clima hasta aquí el tercer bloque nos vemos mañana jueves con más información nosotros vamos rápidamente a un corte y regresamos con más así es Loli y Gil los encontramos justo en este punto conocida también como la escuela federal número uno y lo que estoy a punto de mostrarles es verdaderamente indignante y además es el resultado es digamos la muestra de nuestra sociedad se trata de una agresión verdaderamente excesiva violencia que se registró dentro de esta institución educativa al menos a decir de las personas que nos compartieron este video se ve como dos alumnos comienzan a tener pues una pelea y esto termina en una cuestión verdaderamente preocupante y no hay otro nombre que decir que el comportamiento de uno de estos alumnos como un verdadero animal generando una agresión ocasionando lesiones a su compañero después de estarlo golpeando lo azota contra el marco de una puerta la cabeza ¿qué le pasa? la azota contra el marco de esta puerta comienza a sangrar el joven trata de defenderse incluso en algún momento pierde el equilibrio y este sujeto todavía le da un puñetazo en el rostro una cuestión que sale de toda proporción no se trata de una pequeña pelea una diferencia entre compañeros esto ya es algo que se debería tipificar como un delito como una cuestión incluso que va en contra de la vida de su compañero una situación de la que le estaremos dando seguimiento por ello es que estamos justo afuera de esta institución porque vamos a ingresar vamos a ver qué medidas son las que se han tomado y si no se han tomado para que así sea lo que parece ser un profesor se aproxima instantes después y se lleva a los dos alumnos con toda tranquilidad hasta con las manos en la bolsa el sujeto que agredió al alumno más bajito incluso podemos decir que también hay una cuestión fuera de proporción en cuanto a la condición de estos dos alumnos y verdaderamente estaremos dando un seguimiento muy puntual no sé lo que tú pienses Loli pero me parece que tenemos también que comenzar a hacer algunas modificaciones en algún tipo de norma o legislación y quiero hacer una comparación burda quizá y sin ánimo de ofender pero si ahora ya se han modificado las leyes para que una persona sea responsable del actuar de una mascota si un perro muerde una persona el responsable es el propietario con más razón deberían ser los padres responsables de este tipo de acciones porque es el resultado de lo que ocurre en casa es el resultado de lo que estamos viviendo y esta violencia no se puede permitir ya ni dentro ni fuera de las aulas estamos educando a poblanos de bien no podemos estar permitiendo que se estén generando verdaderos delincuentes eso tienes toda la razón se ponen límites y punto y disciplina en la escuela disciplina también en la casa no da para más es verdaderamente lamentable preocupante lo que se pudo captar algunos compañeros también es preocupante que se limitaron solo a grabar y nadie lo separó primero le da una patada en la entrepierna después lo toma del cuello abre la puerta del baño y como si estuviéramos hablando de una pelea callejera clandestina es como se registra este tipo de agresión repito estaremos dándole puntual seguimiento a esta situación que no puede quedar impune y que esperemos también esto permita iniciar con todo un proceso para que sean también los padres corresponsables de este tipo de actuar de los alumnos así es tiene que haber un pronunciamiento muy fuerte del propio secretario de educación pública hacia el director de esa escuela y a todos los maestros y desde luego para los alumnos que permeen los alumnos esto no puede suceder gracias buen reporte gracias Héctor gracias 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 por ver el video.